Yo empecé los estudios en otra universidad y buscaba terminar un poco más rápido la carrera y estuve investigando en internet y una de las opiniones que encontré muy buenas fue de la Universidad de Saber I. Veía que muchos de los estudiantes terminaban sus estudios, conseguían su objetivo de acabar la titulación y dije pues mira, voy a aprobar y la verdad que me ha ido muy bien. La metodología para mí es una de las mejores cosas que tiene esta universidad y por eso me decidí a cambiarme. Porque aprendes mucho con los trabajos y al final profundizas más y la verdad que mucha cercanía a nivel del profesorado y los compañeros también nos apoyamos mucho y eso ayuda, te sientes a acompañar toda la carrera. Sí, la verdad que sí, sí lo recomendaría, la verdad que sí, porque es muy práctico, el aprendizaje es muy llevado a la práctica y la verdad que sí, que he aprendido muchísimo, estoy muy contenta. Gracias. 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 Gracias.